Bueno, el otro día que fue el track day cometí un error Y no lo quiero hacer de nuevo Quedate que te voy a contar cuál fue Básicamente Como viste en el video Tremendo track day Mira, así me voy Así me voy Sin nafta Qué contento Terminé el track day Gasté todo el tanque de nafta La pasé espectacular Pero espectacular es poco Realmente me divertí muchísimo En el autódromo en Galvez Me encantó, lo disfruté Realmente ahí la moto esta se disfruta un montón Como viste, me gasté todo el tanque Las últimas vueltas las pegué Con la luz de reserva Ahora, ¿qué significa que te gastas un tanque? Si te gastas un tanque, significa Que recorriste más o menos unos 250 Kilómetros Más o menos No sé ahora cuál es la autonomía de la moto Como para ser claro Pero sé que más o menos unos 250 kilómetros Antes de la reserva rinde No sé en un track day Porque probablemente la exigís más Entonces, a lo mejor fueron menos Fueron 200 kilómetros En fin La verdad ¿Por qué para ese lado? Bueno, en fin La verdad es que Es que Le di La pasé re bien Todo Pero ¿Qué pasa? Si recorres 200 y pico de kilómetros En auto, por ejemplo Y no llevas anteojos puestos Lo más probable Más probable Es que después Los rayos ultravioleta ¿Viste? El sol La resolana Como quieras decirle Te va a pegar en los ojos Entonces vos tuviste los ojos abiertos Súper concentrado Durante un montón de tiempo Pero un montón de tiempo Y yo fui todo contento Con el visor claro Que uso en ciudad Que es Ideal para ciudad Porque en ciudad Hay que estar atento No Vas No vas a hacer Tres horas de manejo Cuatro horas de manejo Pero un track day Puedes llegar a ser Tranquilamente Cinco Seis horas de manejo Y todo el día Entonces estar todo el día Manejando Con los ojos abiertos En un lugar Al sol Totalmente al sol Con la resolana Y todo eso Y Cuando llegas a tu casa Después del track day ¿Qué pasa factura? Te duelen un poquito los ojos Y entonces ahí Entendí Que Nada Un salame Tengo que comprar El visor Entonces ¿Qué hice? Lo busqué No habían muchos visores Me dolió un montón Y compré Esto Bueno Cambiar un visor Es sencillísimo Unas palanquitas Todos los cascos Tienen un sistema Para poder cambiar el visor No es nada Complicado Pero bueno Ahora tengo El visor Oscuro Para Hacer un track day Completo Y No quedar Con los ojos Insolados De haber estado Todo el día Es como Ir de acá Rosario Y no usar anteojos Y que haya un solazo Bárbaro Terminás Dolorido Después Realmente Terminé Feliz Contento La pasé Bárbaro Pero dolorido De los ojos Y realmente No quiero volver a cometer ese error Entonces Un plus Si vas a un track day Comprate el visor oscuro O el visor cromado O el visor que te dejen llevar al track day Ahí te dejo la foto Donde vas a ver los que están bien Y yo Y vas a ver que No tengo Tengo el visor claro Que Hizo que me duelan los ojos Al final del track day La pasé espectacular igual Pero Me dolieron los ojos al final Los visores oscuros No son para No son para la calle Porque por ejemplo Cae el sol Y después ¿Qué haces? No ves nada Tienes que andar abriendo el visor Para poder andar Y eso es una caga Si te gustó este video Dale like Suscribite Pegale a la campana Porque me ayuda a saber Si lo estoy haciendo bien Así que bueno Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo Chantarán Música espectacular Mostrando el visor nuevo Mostrando que lo cambio Chantarán